10 cosas que amo de ser venezolano Su historia Su gente Venezuela Por el simple hecho de haber nacido en tu tierra Por criarme en tu cultura Por aprender tus costumbres Y disfrutar tu dulzura Su fauna Por conocer tu historia y antepasados Por dejarme bañar en tus playas Y ríos encantados Su clima El ser luchador y trabajador Por poder asombrarme con tus paisajes hermosos Por brindarme amigos, familiares solidarios y bondadosos Ser solidario Por dejarme comer tus ricas comidas Por disfrutar la belleza de tus llanuras unidas Su comida Por desarrollar en mi el buen humor que nos caracteriza Logrando que en mi rostro llegue una especial sonrisa El buen sentido del humor La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dame los papayitos Dicen los niños cuando lo ven Sus paisajes y lugares turísticos Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me salta Su cultura Sé que no es tu mejor momento Mi Venezuela querida Sé que estás cansada y luchando por la vida Por seguir radiante y hermosa Y conservar tu libertad esplendorosa Pero seguiremos adelante Sin descansar siquiera Como diría Bolívar Quien nuestro libertador fuera